En realidad esta actividad la comenzamos el 11 de abril, cuando convocamos a las 16 sedes de toda nuestra provincia, que van a ser las que van a padrinar a todas las cooperativas escolares de nuestra provincia. En un espacio de Ateneo, en realidad, donde se trabajó las problemáticas territoriales que tienen las cooperativas escolares vinculadas con todas las organizaciones de economía social de cada espacio y de cada lugar. Por lo tanto, esta es una continuidad de ese Ateneo, un Ateneo educativo, donde vamos a continuar trabajando esto que se empezó el 11 de abril y le vamos a entregar a la cooperativa, en este caso de aquí, de Colonia Carolla, que sumaría el padrinazgo de todas las cooperativas escolares de acá de la región, que vienen con muchísimo gusto y muy contentas están hoy todas. Es un movimiento que viene creciendo y los chicos se involucran en esto del movimiento cooperativo y el ser cooperativo, me parece. Sí, sí, es el espacio ideal para lograr transformar cultura, que es lo que pretendemos en esto de superar el individualismo y poder trabajar en forma plural, en conjunto, solidaria y equitativamente. Bueno, José, tamaña responsabilidad, porque los chicos, viste que se toman todo a pecho, ¿no? Mucha responsabilidad, pero creo que para eso estamos como cooperativa. Yo creo que es muy importante la tarea que se viene desarrollando con los chicos en las cooperativas escolares. Entendamos que ahí está la formación de nuestro futuro como país, donde se aprende lo que es democracia, donde se aprende a ser personas de bien, donde se habla de ética, de moral, donde trabajan mancomunadamente uno al lado del otro por una meta, y es donde se aprende a ser buenas personas y mejores personas. Entonces creo que es una obligación por parte de la cooperativa y un honor, diría yo, la cooperativa que nos haya nombrado padrino de estas escuelas. Realmente un honor. 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 Realmente un honor.